Gato, gato, reyme, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, reyme, suscríbete ya de una vez. Soy una gatita, soy una gatita, soy una gatita muy bonita. Te canto, te canto, te canto a ti, soy una gatita superhéroe, ole, 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 ole. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Héhé! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Héhé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gato, gato, reyme, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, reyme, suscríbete ya de una vez.